En estos momentos ya conocemos la ventana Color y la ventana Position en la Magic Cue en Chamsis. Ahora vamos a estudiar la ventana Beam, la ventana de Haz. Fijémonos que ahora mismo tenemos unos Soft Buttons correspondientes a la ventana de Color, que es la que está seleccionada. Si nos vamos a Position, aquí pulsando sobre la ventana, vemos que esos Soft Buttons cambian. Ahora, por ejemplo, este Soft Button es el del Tilt y este es el del Pan. Y si ahora vamos a la ventana Beam, tendremos otros Soft Buttons diferentes. Podemos pulsar la ventana o también podemos ir de manera rápida con el botón Beam. Ya estamos en la ventana Beam y vemos que los Soft Buttons han cambiado. Ahora aquí pone Gobos y por aquí los Soft Buttons de la izquierda son el Shutter, Iris, Focus y Zoom. Por tanto, vamos a empezar a explicar estos conceptos, estas acciones de la ventana Beam. Para ello, vamos a seleccionar una cabeza móvil, por ejemplo, una Martin Rush, la segunda que está en el centro, y vamos a localizarla para ver su Ad, Locate y poder trabajar con ella. Ya la tenemos en el centro y en color blanco. Y ahora lo que vamos a hacer es, mediante Position, vamos a traérnosla hacia nosotros, hacia el teclista, para poder explicarla mejor. Pues para ello nos vamos aquí a Position y con el Tilt, que sería esta rueda, si recordamos, este encoder, pues vamos a subir los valores hasta que llegue más o menos donde está el teclado. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ya tenemos enlace aquí cerca de la cámara y así lo podemos grabar mejor. Y así podemos ya explicar los conceptos. Vamos a empezar por los Soft Buttons de la izquierda y tal vez vamos a pulsar Beam para entrar en la ventana y ver las acciones. Y tal vez la más importante, pues, o la primera que vamos a explicar va a ser la del Iris, que se va a controlar mediante este encoder que tiene al lado. Pues fijémonos que donde pone Iris, abajo, la leyenda nos dice Wide y Narrow, es decir, ancho y estrecho. Es decir, que lo que va a hacer es cambiar el diámetro del haz entre ancho o estrecho más pequeño. Muy sencillo. Ahora lo tenemos en ancho, pero si empezamos a subir el encoder hacia la derecha, vemos cómo cambia el valor, 26, 27, 30, 40, y podemos ver cómo el haz empieza a disminuir en diámetro hasta el punto en que se llega a ver incluso de manera poligonal. Ahí lo tenemos. Lo devolvemos ahora a Wide. Ahí lo tenemos. Y el siguiente concepto sería el del enfoque, el Focus, que tenemos aquí abajo. Fijémonos que para enfocar el haz, dependiendo de la distancia a la que estemos enfocando, deberemos utilizar una distancia de enfoque u otra. Es decir, no es lo mismo enfocar al baterista o al teclista que están allá detrás, más cerca del foco, que si queremos enfocar al cantante que está más lejos del foco. Requieren enfoques, distancias de enfoque diferentes. En este caso lo vamos a hacer para la posición del teclista. Fijémonos que así a simple vista no somos capaces de distinguir si está enfocado, pero por eso vamos ahora a cambiar el color del haz. Vamos a ponerlo rosa y vamos a proyectar en el teclista y en el suelo una forma, una figura, lo que se llama un gobo, para poder notar si está enfocado o no. Si no vemos la figura o está muy desenfocada, se va a notar. Y si está enfocada, pues veremos cómo están sus contornos nítidos, están muy perfilados y además la figura se distingue perfectamente. Por tanto, lo que vamos a hacer es irnos aquí y elegir un gobo, por ejemplo, este gobo número 2 en la posición B13. Vemos enseguida cómo se ha proyectado un gobo en rosa, pero vemos que la figura no coincide o no se aprecia nada. Eso es porque está el gobo desenfocado. Para enfocarlo, pues nada, vamos aquí a nuestro soft button de enfoque, Focus, y con esta rueda, con este encoder, vamos a empezar a subir el valor de foco. Y progresivamente, gradualmente, vemos cómo empieza a verse la figura, que parece unas estrellas. Aquí lo tenemos hasta que al final se perfila perfectamente su contorno. Ahí lo tendremos enfocado. En este caso, pues lo hemos hecho con el valor de enfoque 105. Fijémonos que ese valor de enfoque para esta distancia del teclista nos valdría para todos los gobos estáticos. Por ejemplo, si cambiamos ahora a este gobo B12, vemos que sigue enfocado, se aprecian, se perfilan bien las formas, también valdría para este y para todo tipo de gobos que están en esta rueda de gobos estáticos. Sin embargo, fijémonos, ahora vamos a cambiar a un gobo rotatorio. Esos gobos rotatorios los tenemos aquí, donde pone Rot-Gobo. Si nos fijamos, vamos a pulsar ahora este primer Rot-Gobo y de repente vemos que ha desaparecido la forma. No se aprecia bien esa forma porque está desenfocado. Pues estos gobos rotatorios se deben volver a reenfocar. Necesitan otra distancia de enfoque. Por tanto, nos vamos aquí a Focus y empezamos a cambiar los valores hasta que podamos ver una forma nítida. Aquí poquito a poco podemos ver cómo empieza a enfocarse y vemos que son, ahora se aprecia más, aquí lo tenemos enfocado, ahí. Son unos puntos. En este caso vemos que el enfoque está en un valor más alto. En este caso, pues nos da en el valor 223. Ahora bien, fijémonos que ese enfoque nos vale también para los siguientes gobos rotatorios. Por ejemplo, el B3. Vemos que también está enfocado. Ahí lo tenemos, está nítido. Vamos a darle un poquitín, ahí está más enfocado. También vale para el B4. También vale para el B5, etcétera. Aquí lo podemos ver. Vamos a cambiarlo un poquitín de posición para ver que está enfocado. Recordemos que si lo movemos mucho de posición deberemos volver a reenfocar. Pero por aquí vemos izquierda-derecha cómo aguanta bastante bien. Bien, aquí con el pan. Aquí lo tenemos. Lo dejamos ahí. Y ahora vamos a volver a nuestra ventana de haz, de BIM. Y partiendo de un gobo rotatorio, por ejemplo, este B2, vamos a aprender otra acción, que es la de rotación del gobo. Pues fijémonos que este es un gobo rotatorio, pero ahora mismo está estático. ¿Cómo le imprimimos dinamismo? ¿Cómo vamos a darle ahora velocidad? Pues fijémonos con este encoder de aquí que tenemos al lado. Si subimos el valor, podemos empezar a moverlo de manera que se quede en la posición que nosotros queramos. Por ejemplo, en el otro gobo anterior, si nos gusta que sea así, si nos gusta que se quede de esta manera, pues nosotros elegimos cómo queremos que se quede la forma, en horizontal, en vertical, etcétera. Vamos a volver otra vez al otro gobo, al de los puntos, y lo que vamos a hacer es seguir subiendo este valor porque habrá un momento, una vez ya haya completado la vuelta entera y hayamos elegido dónde queremos que se quede, pues si ya queremos continuar con los valores, ya no se va a quedar estático en la posición que nosotros queramos, sino que ya va a empezar a dar vueltas por sí solo. Fijémonos. Ahora mismo hemos llegado al valor 128 y ya está empezando a moverse de manera automática si nosotros moverlo con el encoder. Fijémonos que esto valdría para una canción muy rápida que tiene un BPM bit for minuto muy rápido, pero nosotros, por ejemplo, vamos a partir de que tenemos una canción, un tema muy lento, una balada romántica, por tanto, vamos a empezar a subir este valor por encima del 128 y veremos cómo poquito a poco se va haciendo la velocidad más y más lenta. Aquí lo tenemos y lo podríamos dejar, por ejemplo, pues por aquí para una canción muy lenta. ahí lo tenemos. Por tanto, ya sabemos también manejar la ventana de BIM. Haz con el iris, el enfoque, los gobos estáticos y los gobos rotatorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!